Saludos mi gente, pues como ya saben últimamente he estado haciendo los videos de What's in the Box Tengo varias suscripciones, lo que es RingCircleables, lo que es Amazon, lo que es Entertainment Earth Poco a poco he mandado varias cajas, he comprado varias cosas también por eBay, así que Tengo mi Witchery de Amazon, pronto lo estaré poniendo a ver si según ustedes quieren cooperar con alguna de las figuras que tengo ahí, voy a estar haciendo también los unboxing, así que Me llegó una caja de Amazon, no sé si fue el Witchery o fue algo que había pedido, así que No me dice literalmente, así que Amazon, lo que no me está gustando es que suena muy suelto, lo que sea que sea Así que, vamos a ver qué es lo que hay Bueno, se apagó la luz pero todavía me queda un poco de luz al fondo, así que Eh, ya ¡Vamos! 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 Antes que YouTube me quiche el video, ¿sabes? Ahí está. Freaking Finn. The Finn. Brett Wyatt, su mejor papel. Así que... Ahí está. Voy a prender las dos, así que... Vengo ya. Aquí está. Es un Amazon Exclusive. De Finn. Brett Wyatt. Todavía, como dije en el video, que abrí la caja de Finn Cyclex que busco, o sea. No sé por qué Goldberg ganó el campeonato. Pero espero que sea pronto. Aunque sea el campeonato o no campeonato. Creo que sea The Demon Finn Battle Contra The Finn Brett Wyatt. Porque... Me estuvo estúpido que ganara Goldberg de guitarra. Si hubiera sido Goldberg vs Brett Wyatt estaría bien. O fue Goldberg vs The Finn. No hace sentido. Pero... Quédame aquí. Quédame aquí. Por favor. Shhhh... Sí, mejor, porque digo que ya es poco con el pesaje de fin, así que. Es exclusivo de Amazon, no sé si todavía quieren disponible, yo lo sé, se ve como para venero, más o menos, así que. Pero, ahí está. Como siempre les digo, gracias por chequear mi video. A veces son medio estúpidos, a veces no, tú sabes. Bueno, no es que sea lo mejor, pero me gusta compartir un poco. Me dan follow en Instagram para recibir hasta el swing o par de videos y cosas. Como se recuerdan, en el video de Master Universe tuve un He-Man extra de ICC, así que pronto estaré subiendo o estaré haciendo algo mal. Pues se me cuidan con the follow, la parte de abajo aquí. Y, see ya.